¿Qué es el curso de la construcción? Estructurar sobre la base un marco teórico pero también de casos prácticos de la vida real que creemos que van a permitir a los profesionales contar con herramientas nuevas y con experiencia relevante en este tipo de conflictividad. Así que lo esperamos a todos a partir del 23 de mayo.